y muy buenas coordinación coordinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo juego un juego todavía refrescante porque está basado en el mar en el océano concretamente y es este dive este juego que nos trae tu tomatoes en castellano y que es un juego de uno a cuatro jugadores tiene modo toma para unos 30 de unos 30 minutos aproximadamente de tiempo y de ocho años o más tiene varios modos de juego incluso tiene un modo infantil para que puedan jugar niños de hasta seis años y la verdad que es visualmente es algo bastante novedoso y el juego es bastante peculiar vamos a ver cómo se juega dentro vídeo pues nos vamos a sumergir en el fondo del mar en busca de esta joya rodeados de tiburones de mantas raya de tortugas intentando bucear más profundo que el resto de los competidores para conseguir la famosa gema que está en el nivel 23 por cierto bueno os he preparado un setup para cuatro jugadores cada jugador tiene su pantalla para que no se vea la programación de las acciones porque es un juego de programación y tiene además una serie de fichas como de con números que van a tener una cara blanca y otra con un tiburón del 1 al 5 y sus tableros que tienen pues el jugador escogido el nadador escogido y tenemos aquí cinco burbujas que donde vamos a ir poniendo las programaciones aquí hay unas burbujitas más transparentes que es donde se van pasando una vez que se resuelvan estas programaciones estos niveles de programación tenemos una concha que representa el color de nuestro jugador en este caso yo soy azul y también está representado por un buceador mipel muy gracioso de madera que lo pondríamos en el nivel 0 en este tablero de inversión este tablero de inversión que es como la zona donde se van a contar los puntos de todos los jugadores hasta que lleguemos al nivel 23 donde está la joya veis que hay más niveles un poco difuminados porque puede ser que en el último turno varios jugadores llegan al nivel 23 entonces ganaría aquel que llegue más más profundo que bucea más profundo además aquí nos nos recuerdan los poderes especiales los bonus de la tortuga verde la tortuga roja y la mantarraya que eso os lo diré luego la zona por donde se van a desplazar estos buceadores que representan la profundidad se van a ir desplazando tal que así veis que tiene hasta aquí son burbujas blancas que se representaría la zona de zona tranquila del agua y por aquí sería un poco ya la zona un poco más chunga y quiere decir que tendremos que afinar más en nuestra programación porque va a haber algunas penalizaciones que no pasa en las aguas tranquilas bien pues vamos a ver cuál es el objetivo del juego pues el objetivo del juego es conseguir la gema que tenemos aquí en el medio tenemos una serie de como de metacrilato lo veis muy fino pero que tiene dibujado vamos a poner un fondo blanco para que lo veáis mirad así se ve mejor en este caso tienen agujeritos van a presentar como burbujas donde vienen animales representados nos tenemos que fijar principalmente en las tortugas rojas en las tortugas verdes en los tiburones y en las mantarrayas el resto como esto de aquí es meramente decorativo por vais a ver por ejemplo aquí un tiburón que hay varios tiburones incluso tiburón en martillo una medusa que da igual aquí habría una tortuga roja que está así que nos importa aquí nos interesaría también la mantarraya y el tiburón martillo bueno en fin diferentes diferentes láminas algunas de ellas pues con ballenas con ayer de hecho vi una mirad voy a poner aquí muy espectacular que es esta vale ballenas pero no hay tiburones ni mantarrayas ni nada entonces que pasa que cuando todas estas de aquí lo que haríamos sería barajarlas bien incluso girarlas voltearlas girarlas etcétera se pone las ponemos aquí en el medio voy a coger más incluso tal que así y se tapan para que nadie lo vea se tapa con esto blanco de aquí una vez que ya está preparado ya estamos dispuestos para jugar volver a explicar las reglas del juego base y luego algunas variantes que propone para jugar con niños o unas variantes que muestran nuevos componentes que tengo aquí tocados en cartón pero separado vale empezamos con el primer turno para que veáis cómo va en este juego hay tres fases la primera de ellas es la fase de programación que es donde vamos a poner nuestra programación empezando por arriba siempre en las distintas burbujas vale que pueden ser como os he dicho caras blancas o caras con tiburón el número el número realmente lo que nos interesa saber es si hay tiburón o no hay tiburón vale si hay tiburón pongo un número cualquiera y si no hay tiburón pongo un número cualquiera con un tiburón y si no hay tiburón pues cualquier número pero de qué dependen los números pues los números van a ser como la velocidad de en la que yo me estoy sumergiendo a mayor velocidad en los niveles cuando se comparen todos los resultados el que tenga mayor velocidad se va a llevar los bonus de las tortugas tortuga verde tortuga roja y de la manta raya la tortuga verde se va a permitir un movimiento extra la tortuga roja dos movimientos y la manta raya va a permitir que el jugador imaginar que este jugador está aquí en el 14 yo estoy en el 8 por la manta raya va a permitir que un nadador pueda desplazarse buceando hasta donde está el nadador siguiente en este caso por ejemplo si el bonus de la manta raya se lo coge el jugador azul no podría llegar hasta este porque tendría que parar en el blanco es hasta el siguiente jugador que se encuentre en un nivel de más profundidad vale lógicamente tampoco si este jugador ya está aquí y coge el bonus de la manta raya pues no se movería nada porque no hay un jugador por delante de él y como veis la manta raya también está limitada que al pasar de las aguas tranquilas si por ejemplo este estuviese aquí y yo cojo el poder de la manta raya podría desplazarme hasta donde está él pero solo hasta el número 15 que es la última zona de aguas tranquilas en las aguas profundas por así decirlo no podría utilizar ese poder y nada vamos a ver cómo funciona en esas tres fases lo primero que voy a hacer es programar entonces en función de lo que yo ve aquí que esta es la auténtica gracia del juego vamos a hacer un zoom es intentar adivinar en qué nivel en qué profundidad se encuentran esos animales si están en el nivel 1 en el nivel 2 o así hasta el 5 en este caso vemos aquí que se ve un tiburón por aquí aquí hay un tiburón martillo aquí hay un tiburón martillo lo que pasa que está muy profundo vete a saber dónde una monta raya que tampoco sabríamos en qué nivel está y otro tiburón por aquí entonces bueno pues yo no lo tengo claro entonces voy a decir que mi primera programación yo creo que sí que es un tiburón y que en la primera de ellas no hay nada que me dé unos entonces voy a decir que yo voy a programar con un tiburón me va a ver tiburón y voy a poner solamente la ficha de 1 voy a quitar esto a efectos de explicación pero todo va en oculto vamos a suponer que él no tiene claro que hay un tiburón y él dice que sí que hay un tiburón pero con la ficha 2 bueno con la ficha 1 y éste dice que que no hay tiburón vale ahora sigo mirando y yo digo todo tapado vale en el segundo nivel pues yo creo que no hay tiburón pues yo voy a decir que voy a poner un 2 y tampoco creo que haya bonos tampoco creo que haya tortugas ni nada por el estilo este dice que que pone un 3 este dice que cree que hay otro tiburón y éste dice que pone un 3 y así completaríamos con los niveles hasta 5 no es obligatorio llegar hasta el quinto nivel vamos a ver otro turno entonces quitaríamos la pantalla todos a la vez y veríamos nuestras programaciones primer nivel en el primer nivel hay un tiburón yo dije que había un tiburón 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 y tiburón todos hemos aceptado pues se desplaza en principio una para acá como decía había tres fases una la programación que ya la hemos hecho esta sería la inmersión que es lo que estamos haciendo ahora mismo y la siguiente fase sería la fase de descanso que es cuando movemos a nuestro buceador justo al final bien seguiríamos de momento vamos todos bien otro tiburón ahí y yo dije que había un tiburón 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 y tiburón todos acertamos el número realmente da igual porque los números sólo se aplican en caso de bonos tercer nivel pues en el tercer nivel no hay nada solamente hay cosas de pues mira bancos de peces algún alga corales etcétera no hay nada o sea no hay tiburones quiero decir yo aceptado él se ha equivocado aquí si lo veis puso un tiburón con lo cual éstas ya no van a valer el nada acertó y el nada acertó vale y como se equivocó con ésta esas ya no se cuentan él está fuera yo os diría que quitáis éstas cuarto nivel pues tenemos un tiburón sólo un tiburón yo he aceptado él falla con lo cual éste ya fuera y él sigue también aquí y en el quinto nivel otro tiburón en este caso no ha habido tortugas otro tiburón pues entonces tiburón esto yo había aceptado aquí yo fallo éste ya no le voy a contar y él también falla éste no le va a contar estaríamos ahora en la fase ya de descanso hemos sacado las cinco las cinco pantallitas que hay que sacar en función de que la gente siga en juego o no entonces yo me apuntaría uno dos tres y cuatro en la fase de descanso uno dos tres y cuatro él se apuntaría otras cuatro que es el jugador amarillo y él se apuntaría tres que es el jugador rosa vale vamos a ver qué pasaría si hubiera con los bonus bonus de tortuga y de y de mantarraya suponemos ya que estamos en turnos avanzados incluso vamos a moverlo un poquito más así yo voy en cabeza ya estoy en aguas profundas vamos a suponer que estamos así y estamos en una nueva ronda hemos quitado las pantallas y vamos a la fase de resolución en la primera todos decimos que no hay tiburones vamos a verlo pero todos hemos visto que había una tortura una tortuga roja que da dos puntos inmediatos que no hay que esperar para la fase de descanso yo he metido aquí cinco tres dos y tres todos acertamos que no hay tiburón pero yo que tengo la puntuación mayor me llevo el bono de la tortuga roja que son moverme dos y lo hago en el mismo momento ahora uno y dos en la propia fase de inversión en caso de empate si alguien hubiera puesto cinco igual que yo ninguno consigue el bonus vale acordaros que estos bonus de las tortugas y las rayas solamente estos bonus se cuentan en la fase de inmersión en la segunda fase primero programación luego inmersión y por último el descanso seguiríamos con la segunda la segunda que hay un tiburón pero no hay no va a haber bonus pues yo he acertado, acertado y he acertado y he acertado tercera en la tercera hay una ballena es decir no hay tiburón que también he acertado ha acertado este pero ha perdido esa ficha de cinco puntos que era importante y hemos acertado en la cuarta pues yo pensé que había un tiburón pero va con una tortuga roja con lo cual dije que había tiburón él también pero lleva cinco lo veis él también con cuatro y él también con cuatro o sea nosotros dos estaríamos empatados y estamos luchando por el bonus de la tortuga roja que son dos puntos o sea me hubiera movido aquí dos pero como hemos empatado en caso de empate ninguno se lleva el bonus y en el quinto nivel yo ya no tengo no tengo burbujas en el quinto nivel que era muy interesante porque aquí hay un tiburón con una manta raya pues yo no tengo no tiene pero él sí dijo que había tiburón y él también vamos a suponer que no es vamos a hacer un cambio aquí para que veáis lo que pasa han acertado pero él tiene la máxima puntuación entonces se lleva el bonus de la manta raya ¿quién es el jugador? este sería el jugador blanco que se movería hasta el siguiente jugador en este caso hasta aquí si este jugador no hubiera estado aquí se me hubiera movido hasta el amarillo si este amarillo no hubiera estado aquí no se movería hasta aquí porque ya está en aguas profundas sino que se movería hasta el 15 ¿vale? ¿qué diferencias hay entre estar en aguas tranquilas y en aguas profundas? pues bien hay una diferencia también a la hora de programar porque si os dais cuenta si yo por ejemplo alguien se ha equivocado si yo me equivoqué aquí es decir estos los hice bien cuando termina la segunda fase la fase de inmersión en la fase de descanso me contaría un punto por cada nivel de los acertados ¿vale? vamos a suponer volvemos a una posición la que estuviera ya da igual imaginais que estábamos así ya llegamos a la fase de descanso yo me llevaría 1, 2, 3 y 4 puntos 1, 2, 3 y 4 él se llevaría otros 4 él se llevaría 5 y él se llevaría 5 y iríamos iríamos sumando pero lo que os decía es que si hubiéramos estado en la fase si yo por ejemplo estoy en esta fase y me he equivocado en una de ellas si yo me equivoco esta y aquí dije que no había tiburones aunque estas ya están contabilizadas que se están dejando para la fase de descanso para puntuar 1, 2 y 3 puntos no me les apuntaría es decir cuando hay un error igual que quito todo lo de abajo en este caso también quito todo lo acumulado de lo de arriba o sea que ojito porque cuando estás en aguas de profundas el juego te penaliza bastante es interesante que las primeras si no lo tienes muy claro el primer nivel es fácil de identificar incluso el segundo ya puedes empezar a dudar no tienes por qué gastar todas tus burbujas y a lo mejor pues decides que esto puede ser así o incluso así perdón o es todos con tiburones o todos sin tiburones pues si es así pues ya no vas a no vas a meter aquí nada más pues no lo tienes claro a veces es mejor apostar hacia lo que tú crees programar hacia lo que tú crees que no equivocarte sobre todo cuando estás en zonas de aguas profundas que vas a perder todo lo acumulado vamos a ver con algunas de las variantes que nos proponen el juego hay una variante que lo llaman linterna que básicamente lo que se hace es porque habéis visto que no se ve demasiado bien están jugando un poquito con la profundidad para que no se vea claramente pues en la variante de la linterna jugaríamos con una linterna alumbrando al fondo del mar y eso sí sin que molestes a los demás ni nada ¿vale? pero las cartas no se pueden tocar, acordaros otra versión para niños sería la versión simplificada para que jueguen niños de hasta 6 años es no jugar con los bonus de las tortugas ni de la manta raya y que si hay algún error no se acumule por ejemplo si yo esta fuera mi programación en el tercer nivel hubiera habido un tiburón como ya aquí yo me he equivocado, bueno pues esta la quito pero sí que habría un cuarto nivel que podría acertar yo un quinto no se tienen en cuenta los errores y este error no me quitaría todas las fichas de abajo ¿vale? y aunque estemos en aguas profundas tampoco perdería lo acumulado de las de arriba y luego tenemos una variante interesante que se llama los compañeros los compañeros vienen con unas fichas de unos tokens de cartón de distintos animalillos que estos se reparten al principio de la partida, se elige uno y de todos los disponibles, por ejemplo los delfines van juntos estos dos delfines van juntos y una vez que lo has elegido lo puedes usar una vez por partida durante la fase de programación vamos a ver cada uno de ellos el pulpo gigante, bueno el pulpo gigante lo que hace básicamente es que tú lo colocas aquí aquí por ejemplo yo estoy viendo tiburones y tal yo abro por donde quiera y lo coloco como yo quiera tapando algunos de los objetivos o algunas de las tortugas pero claro lo que me molesta a mí igual que a los demás ¿vale? lo que hace es molestar luego tenemos la horca siempre que se va a usar, por cierto el animal tengo que decirlo voy a usar la horca porque se hace en fase de programación que estaríamos con las pantallas ¿vale? entonces lo que hace la horca es que se cuentan de 10 de 0 a 10 segundos o una cuenta atrás y hay que terminar en ese tiempo la programación tenemos también el pez pescador este pez abisal que tiene su lado normal y su lado con tiburón y este sería para meter un sexto nivel de programación aquí ¿vale? podríamos jugar hasta 6 cartas y hemos ido acertando las anteriores como ninguno otro va a tener esta ficha aquí siempre no viene número porque no hace falta siempre vas a ser el que puse más deprisa te lo podrías llevar ¿vale? ¿qué más? tenemos también la tortuga verde gigante pues que mientras tú tengas esto aquí si aciertas una tortuga verde si consigues el bonus de una tortuga verde porque tu puntuación has acertado y encima tu puntuación ha sido mayor que los demás esto te da un movimiento extra es decir en vez de un bonus de 1 te da un bonus de 2 tenemos los delfines que este es así un poco chocante el jugador que tiene los delfines se queda con el grande y le da el pequeño a uno de los demás yo te lo doy a ti en la fase de programación si esa persona acertara toda su toda su programación entonces el delfín te da una casilla de bonus un movimiento de bonus que se lo lleva el que tenga el delfín grande no el pequeño es decir yo confío en que él no se va a equivocar pero el bonus por haberlo hecho bien su programación me lo llevo yo el que tiene el delfín grande y luego tenemos también el gran tiburón blanco bueno pues el gran tiburón blanco lo que hace es justamente es penalizar a los que se equivocan ¿vale? entonces todos los jugadores que se equivocan no van a poder avanzar durante la fase de descanso es decir si hubieran tenido imaginad que yo me he equivocado en esta fase en esta fase de aquí había tiburón estas dos ya no las voy a contar estoy en zona de agua tranquila así que me llevaría al menos estos tres movimientos en la fase de descanso pero con el tiburón blanco pues no me lo llevaría si nadie se hubiera equivocado entonces el que no se cuenta los bonus soy yo o sea que cuando tú juegas el tiburón te puede salir mal te puede dar a ti la dentellada ¿vale? porque tú estás contando con que los demás se van a equivocar pero si los demás no se equivocan tú eres el que no vas a sumar en la fase de descanso esos puntos y luego tendríamos lo que es la parte de la parte automa la parte de jugar individual que no la voy a explicar porque no la he probado y me hubiera gustado probarla y viene con este buceador negro que representa el automa dos burbujitas pequeñas y estas cartas que son lo que nos va el movimiento del automa que como veis pues es como una programación ya preestablecida no la he probado ya os digo entonces prefiero no explicarla pero bueno que sepáis que el juego permite el juego en solitario y hasta aquí este dive vamos con la despedida pues hasta aquí este dive un juego que me ha sorprendido para bien es precioso puesto en mesa tiene una cuna espectacular donde te con espacios para que tu guardes todo perfectamente y bastante original como veis tengo que decir que no es nada fácil lo he probado ayer por la noche echamos dos partidas no es nada nada fácil o sea el primer nivel es fácil pero el segundo bueno es fácil relativamente porque si la digamos si la tortuga o el tiburón ha sido pintado por la parte de arriba pues ya está pero si está pintado por la parte de abajo de la misma lámina ya no sabe muy bien es muy fino es muy sutil si está por la parte de abajo de la primera lámina o por la parte de arriba de la segunda y es un nivel distinto entonces tiene una complicación grande puede producir algo de frustración al principio porque realmente me he equivocado a partir de la segunda ya todo mal pues bueno tampoco nadie te dice que vayas hasta el quinto nivel todo el rato por eso puedes acumular las fichas y ya está y nada solamente si tenéis la oportunidad de probarlo hacerlo es algo distinto que también se agradece en todo esto de los mundos de juegos de juegos de mesa que parece que está todo inventado y nada espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo hasta luego y d d c Gracias por ver el video.